¡Hola, bebés! De nuevo, les saludo con mucho gusto y les agradezco que me acompañen en un nuevo capítulo de Mi Vida es Alegría. Sigo viendo las fotos que me traen tantos recuerdos y donde vuelvo a encontrar la emoción y la atmósfera de aquellos momentos. Definitivamente cada instante tiene un valor distinto, su propia calidad, su propio color. Como el bello grupo de Simichicas que eran una constelación que llevaba su brillo a donde fuera. Y sí, cada una tenía su propio estilo, su propia belleza, su propio espíritu, un corazón bondadoso. Y eso sí, un pegue. Y ¿saben qué? Ahora que hablamos de belleza, quiero compartir con ustedes esta charla con Irma Berlanga, donde nos instalamos en la nostalgia. Irma, ¿qué recuerdas de aquellos momentos? Pues fueron momentos increíbles, doctor Simi, porque tuve la oportunidad de hacer labor social, de ir a varias instituciones de beneficencia. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la entrega de los regalos que les trajimos en nombre de el grupo Por un País Mejor y el contador Víctor González Torres, el doctor Simi. A eso vinimos esta tarde a entregarlos. Es un ratito de felicidad, un ratito de diversión, de alegría. Pero además, algo que les perdure un poquito más, que van a ser estos regalos. Y lo más padre era que no nada más se iba a dar ayuda física, ¿no? Se llevaban de repente camas, refrigeradores, se hablaba a las instituciones para preguntarles qué era lo que necesitaban más, ¿no? Sino que también llegábamos a hacer dinámicas con los niños, con los viejitos, con la gente. Convivíamos con la gente. Estábamos ahí y eso te llena el corazón. O sea, no es nada más el dar algo físico, sino dar algo del corazón. Algo que te nace, convivir, compartir, pero desde otra perspectiva. Yo creo que cuando Irma Berlanca decidió formar parte del equipo de Simi Chicas, ya era una persona dispuesta a llevar a cabo buenas acciones. Bueno, me inspiré en ti, doctor Simi. O sea, gracias a esta labor de beneficiencia y este hecho de ir a las instituciones, me inspiró para que yo más adelante estudiara la maestría en responsabilidad social. ¿Sigues haciendo esas visitas? No, ahora me dedico a cuidar a tu papá. Y por eso ahora me dicen mamá. Sí, es mi papá y mi mamá. La compañía de Irma siempre ha sido importante para mí y para mi papá. Es algo más que convivencia. Y le pregunté, ¿qué es esa convivencia para ella? Pues, híjole, para mí es una inspiración diaria, ¿no? Es una persona que se dedica a ayudar. Se despierta pensando a quién va a ayudar y qué va a hacer para dar. Eso no lo he visto en nadie más que en él. ¿Y eso inspira? Sí, por supuesto, te obliga a esmerarte en tu persona, en ser mejor todos los días. Sí. O sea, tener ese ejemplo de vida es para mí un honor y un privilegio enorme. Oye, ¿recuerdas otras actividades mientras fuiste sin mi chica? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Los teléfonos son 01800 911 66 66. Es una lada sin costo. Además, fui conductora del programa Ser Feliz Si Se Puede. Fui a conducir un evento masivo en Mérida. También estuve conduciendo la Feria del Altruismo en una ocasión. Hice muchas cosas muy padres. Una campaña también de aniversario que estuvo muy linda a tu lado, doctor. Sí, ahí estábamos los dos en la foto, los espectaculares. Sí, Irma llevó a cabo una gran labor. Que ahora vamos a este lugar, que hay que viajar a otro, que está la campaña de... Y es que a mi papá no se le acaban las ideas. Bueno, eso es un hervidero de creatividad. Qué barbaridad. Tiene una cantidad de ideas, pero es impresionante porque todas son para ayudar. Todas las ideas que tiene son para ayudar. Y lo hace, lo hace muy bien. Cada una de quienes fueron sin mi chicas se concentraron en la tarea que tuvieron designada. Por ello, cada una guarda un aspecto distinto de acuerdo con su vivencia. Irma, ¿qué fue para ti ser sin mi chica? Fue algo bien bonito. Fue algo muy bonito. No, nunca me esperé que fuera tan enriquecedor ser una sin mi chica. Y que fuera un privilegio. ¿Volverías a ser sin mi chica? No creo que tenga la edad, pero sí. Sí, claro. Pues porque eran mujeres muy hermosas, jóvenes, llenas de vida. Pero sí, por supuesto que volvería a ser sin mi chica, sin duda alguna. Imagínate, doctor Simi, volver a estar juntos. Como ahora que fuimos a CINIA. Acabamos de ir juntos a CINIA. Qué experiencia tan maravillosa, doctor Simi, la verdad. Estuvo increíble porque llegar y ver a toda esa gente que creemos que está incapacitada para cosas de la vida. No es cierto, están totalmente capacitados para dar y viven con una alegría y van con un ímpetu a trabajar y lo hacen tan bien y ponen todo su esmero y son felices en su trabajo y les da un sentido de vida enorme. Y me dice, la verdad es que doctor Simi, muchas gracias por invitarme a CINIA, me encantó. Claro, pero además el sentido de vida que tienen ellos y la felicidad con que van a trabajar. La verdad es que efectivamente el trabajo te da autoestima, doctor Simi. Por supuesto. Y es un agasajo ir a ese lugar y verlos felices y verlos cómo se desarrollan y que tienen toda esa comunidad, no solo de trabajo, sino de amistad y como de familia. Es como una gran familia. Sí que lo es. Visitar CINIA en Puebla es una mezcla de emociones que invariablemente caen en la admiración. Ya hablaremos más adelante de esta hermosa fábrica del doctor Simi, CINIA. Pero bueno, en la conversación con Irma Berlanga no pude resistir la tentación de preguntarle, ¿qué es para ti el doctor Simi? Ay, el doctor Simi para mí es una personita que llena de alegría. Desde que llegas a una farmacia y lo ves bailar, ¿no? Y bueno, tan importante es que hubo muchísimos sketches en donde habían hasta retos con el doctor Simi. Sí, sí. Tan importante se hizo, ¿no? Y da alegría. Cuando llegamos a las instituciones y lo veían venir, la gente sonreía. O sea, te ven venidos, doctor Simi, y la gente sonríe. Sonríe siempre. Y pues ya picados, también le pregunté si el doctor Simi, o sea yo, le ha inspirado en algo. Pues ha inspirado no solo a mí, a mis hijos también. Mis hijos fueron, llegó ahí uno de mis hijos a una de las instituciones, a un orfanatorio. Y ahora él es, este, pues fan de ti, doctor Simi. De hecho, ahora que están todos, este, los doctores Simi, los muñequitos que están saliendo ahora, él quiere toda la colección. Y me dice, ¿dónde consigo toda la colección? Y ya la quiere. ¡Ay, no! Están hermosos. Sí. Están divinos. ¿Cuál es tu favorito? El astronauta, el astronauta es mi favorito con su, este, casco. Ay, no, 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 me encanta, me encanta. ¿Te parece que el doctor Simi ha tenido alguna importancia? No, bueno, ha sido un parteaguas para la salud del país. O sea, tú, doctor Simi, eres muy importante, eres un símbolo para la sociedad de salud. O sea, donde estás tú, la gente sabe que se va a ir a curar y accesiblemente. Y que saben que es garantía que se les va a tratar con cariño, con afecto, con responsabilidad, ¿no? Y que van a poder curarse. Eso es muy importante. Muchas gracias, doctor Simi, por estar en todos lados. Agradezco a Irma lo que piensa de mí, pero creo que de alguna manera ella también provocaba alegría en su labor como Simi Chica. Y la alegría influye en la salud. Bueno, eso era parte de ser Simi Chica. O sea, dar sonrisas, convivir, compartir, ¿no? Eso era. Había, había que generar ese ambiente de fraternidad y amor con las personas con las que ibas a convivir, por supuesto. Era parte de ser Simi Chica. Como diría Víctor González, hay que dar lo que se tiene. Y eso puede ser una sonrisa, un apapacho, un abrazo, una palabra de aliento, algo bonito. Eso también es dar. No es nada más dinero. Dinero es frío. Te ayuda, sí, claro, y te emociona de momento. Pero lo otro queda aquí, en el corazón. Hablar con Irma Berlanga me confirma que tiene un alma sensible y que su belleza solo confirma sus sentimientos. Lo hizo antes en su desempeño como Simi Chica y lo hace ahora viviendo cada momento de su vida. Pues, doctor Simi, que sigan los triunfos, que sigas brindándonos esa alegría que nos das, esa inspiración, ¿no? Ese cariño, esa fraternidad con la que nos recibes en las farmacias. Eso es algo bien bonito. Irma Berlanga, desde hace mucho tiempo, ha sido una presencia muy valiosa para mí. Le mando besos y todo lo mejor. Y quiero ahora presentarles a Diane Egan, una chica de Boston que vino a formar parte del equipo de Simi Chicas y trajo con ella su buen humor, su chispa y la capacidad de encontrar lo mejor en todo. Esta es la conversación con ella. ¡Diane, qué gusto saludarte! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, muy feliz de escuchar tu voz nuevamente. Me da muchísimo gusto, de verdad. Y es que siempre te recuerdo con una sonrisa, siempre te recuerdo divirtiéndote, siempre te recuerdo muy contenta. ¿Sigues así? Oh, no siempre, pero la felicidad es una decisión. I learned from Dr. Simi that most often happiness is your choice. You can wake up and smile and do a little dance and change your mind, change the way you think. So I try every day to be the happiest I can be because tomorrow may not be. Totalmente de acuerdo. Además, la verdad es que tú tienes una sonrisa muy bella y eso demuestra de muchas formas lo bella también que eres por dentro porque siempre muestras alegría. Oh, thank you so much for saying that. There are many times in life that it is difficult to be happy. However, there are many things in life that we cannot change. And sometimes by accepting the way something is, when we accept it, we can move forward to worry less and be happy. So life is not perfect. My life is not perfect. But it's how you look at it that makes it better. It's how you look at it that makes it better. ¡Qué maravilla lo que dices! Es cierto. Yo siempre, siempre me he divertido mucho a tu lado. La verdad es que siempre he estado muy contento contigo. Espero que tú también. ¡Qué alegría lo que me dices, de verdad! Diane, ¿recuerdas tu etapa como Simichica? Of course I do. So many wonderful memories. I cannot explain words cannot describe my gratitude and I am truly blessed to have the experiences I've had with Dr. Simich. El grupo de Simichicas era un remanso de ternura. Eran como soles asomándose para hacer más cálida la vida de personas a quienes la vida misma ha ensombrecido. Pero aún así, a veces no recibíamos la misma respuesta. Recordé con Diane, me divierte recordarlo, aquel momento en Santiago de Chile donde a las Simichicas, por alguna incomprensible razón, las vieron como delincuentes. Sí, en serio. ¿Te acuerdas, Diane? Sí, por supuesto. Es tan divertido porque mi inglés, mi inglés, por supuesto, mi español no era tan bueno. Y la policía nos llevó. Y la policía nosotras, yo no entendía por qué, pero cuando estábamos en el carro y la gente en Chile nos llamaba a la gente. Yo estaba llamando a la vuelta como si era la princesa Diana. Es tan divertido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! Sí, bueno. Claro, ahora nos reímos, pero fue un momento incómodo. Algo incomprensivo y totalmente inesperado. Hasta el desenlace. Bueno, el primer momento, yo no sabía dónde estábamos siendo tomados, y pensé que era maravilloso. Entonces, yo estaba llamando a todos. Pero, después aprendí que había una pequeña técnica con el trabajo, y fue muy inocente, pero nos tomamos en ruedas diferentes y preguntamos. Y fue entonces que pensé, oh, Dios mío, podría estar en ruedas. Una de tantas aventuras en uno de tantos viajes. ¿Qué recuerdas de nuestros viajes, Diane? Oh, the best experiences that I brought home was due to me being American and gaining a better understanding of other cultures and accepting everyone for who they are after experiencing so many different cultures. As they say, if you speak three languages, you are trilingual. If you speak two languages, you are bilingual. If you speak one, you are American. Diane, ¿qué haces actualmente? ¿Cómo es tu vida actualmente? Uh, it is not easy. I care for the elderly here in America, and which is very demanding. Um, I had breast cancer two times, so it is, it has been a difficult road, but there is always tomorrow. And life is precious. Totalmente de acuerdo. Depende mucho de la actitud. Lamento mucho escuchar eso, Diane. Espero que todo esté bien. I think so. I go for a check-up in two months. But I think, I feel terrific. And I think everything is wonderful. All I just think are happy thoughts. Realmente lamento que Diane esté cruzando por esa situación, pero escucharla, escuchar sus conceptos, su animosidad, su interesa, me confirman la grandeza de sus sentimientos y su visión de la vida. De corazón, espero que pronto recupere su tranquilidad, porque es una persona bella por fuera y muy bella por dentro. Claro, una sin mi chica. Oh, thank you so very much. I think what we have inside is much more important than what is on the outside. Y su forma de ser y su actividad actual confirman esa calidad de persona que tiene. Si hubiera más personas así, nos llevaríamos mejor en el mundo. Veo que el trabajo que llevamos a cabo de algún modo reafirmó su sensibilidad. Yes, thank you. I agree. I must say, if it was not for my experiences with Dr. Simi, I think I would think differently today. Dr. Simi has taught me what true happiness is all about, and I have strived to maintain these lessons I've learned in Mexico. Es muy satisfactorio para mí recordar aquellas andanzas. Me llenan de nostalgia, de alegría, de energía. Los recuerdos se agolpan en mi cabeza. Extraño muchas cosas y muchas personas de aquel tiempo. ¿Tú me extrañas, Diane? A mí me pasa igual. Gracias, Diane, por haber formado parte del grupo de Simi Chicas, por tu encanto y tu tiempo para recordar juntas. La vida no es solo el tiempo que se nos acumula, sino lo que hacemos en ese tiempo. Lo que logramos, lo que perdemos, los planes que hacemos y el camino que andamos. Por eso me siento contento, porque he pasado por buenas y malas, pero en el transcurso he conocido y convivido con personas valiosas de las que he aprendido muchísimo, como las Simi Chicas. Déjenme contarles que dentro del grupo de Simi Chicas, sumamente guapa y con una gran voluntad para hacer realidad sus proyectos, conté con Araceli Arámbula. Tuvimos una tarea intensa y productiva. Araceli realizó muchas tareas publicitarias y sociales. Con ella, como una Simi Chicas embajadora, fuimos a la Habana, Cuba. Miren, aquí andamos paseando en esta caleza junto a otro entrañable amigo, Oscar Cadena. Qué mejor fondo, las banderas. Sí, ¿verdad? Qué lindo, qué bonito. Estamos aquí disfrutando, muy a gusto y ver que tantos países participan. Yo soy encantado porque aparte con tu compañía y ir a conocer todo lo que se va a presentar en esta feria para la salud. Bueno, el caso es que Araceli nos acompañó para abrir camino en el terreno de la salud, en la isla del Caribe. En aquella gira que hicimos junto a Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz 1992, Araceli Arámbula compartió y condujo una importante ceremonia que daba a conocer la intención de amistad y deseos de colaborar con los cubanos en el terreno de la farmacéutica. No hace falta decir que Araceli, como en todos lados, rompió con el cuadro. Y con su sonrisa, sus enormes y expresivos ojos verdes y la sencillez que le caracteriza, puso un marco resplandeciente a aquellos momentos. ¡Gracias! 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 Araceli Arámbula es más que un rostro de campeonato. Es una flor que va regando su aroma por donde pasa y hace lindo el paisaje. ¿Cómo será que hasta uno de los mejores cantantes de México, Luis Miguel, cayó rendido a sus pies? Bueno, ¿yo qué, verdad? Cada quien, cada quien. El caso es que Araceli es algo más. Es un espíritu emprendedor que se entrega a causas nobles con el mismo amor y empeño como lo hace con grandes producciones. Yo espero que Araceli todavía me recuerde como yo la recuerdo. Lo que sí es que entre las flores, ella es como una orquídea que juega a esconderse para luego renacer con todo su esplendor. ¡Ay! Las y mis chicas eran y siguen siendo uno de mis recuerdos más sentidos. Y como lo han visto hasta ahora, más divertidos. Pero no se crea que esto termina aquí. No, señor. Todavía tengo más y mis chicas de las que quiero platicarles. Pero será en el próximo capítulo de Mi Vida es Alegría. Alégrense conmigo, porque esta historia aún tiene más para contar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El próximo capítulo de la serie Mi Vida es Alegría estará disponible en nuestras redes sociales a partir del próximo viernes al mediodía. Búscalo en MividaesAlegría.com Ya está disponible tu muñeco del Dr. Cini en farmacias similares. Pregunta por el modelo disponible.